¡SALUDOS A TODOS! Oficialmente está de regreso con su temporada número 22, American Idol. Y en estas próximas semanas conoceremos las historias de los soñadores de esta temporada. Y eso me lleva a preguntarme que quién se llevará su Golden Ticket. Bueno, eso lo sabremos durante el camino. Pero antes, vamos a recordar esos ganadores que no solo ganaron American Idol, sino que también ganaron nuestro corazón. Sin duda alguna, no puede faltar nuestra eterna ganadora y la primera en la historia de American Idol, Kelly Clarkson. I want to be an American Idol because I like to perform. Kelly Clarkson nos cautivó a todos con su carisma y sonrisa en su audición en Dallas, Texas. Hello, Kelly. Hello. How old are you? I'm a big fan of you, by the way. Thank you very much. I'm 20. I just turned 20 this April. Oh, happy birthday. Cool beans. Con tan solo 20 años, cantó ante los jueces Express Yourself de Madonna. You don't need diamond rings or 18 karat gold. Fancy cards that go very fast. You know they never last. No, no. What you need is a big strong hand to lift you to your higher ground, oh. Good job. Cool beans. Randy. I love that song. I worked on that song with Madonna. You did a very good job. Oh, come on. See, they love this, right? Pero no solo cantó, sino supo ganarse a los jueces con su espontaneidad, ya que en su audición intercambió su lugar con el juez Randy Jackson. I'll be Randy, you can be me. Can I start here? Are you going to do modern dance while you're doing it? Modern dance. Hey, she's good. Randy's now standing at the audition position. I believe I can fly. R. Kelly, yeah. That was it. Okay. What do you guys think? Okay, what do you guys think? So what do you think? Hollywood is no. Um, not in a trillion billion years will this man ever make it to Hollywood. All right, all right. That's okay, though. That's okay. Kelly recibió un sí de parte de los tres jueces sin imaginar la carrera tan importante que le esperaba. Randy, yes or no to Hollywood? Yes. Hola. I definitely think you should come to Hollywood. Score! Come on, man, pull through. Yes to Hollywood in one condition that you tell Ryan out there that he needs to redo his highlights. Okay. Okay, but you're through to Hollywood. Score! All right, welcome to Hollywood. Luego de convertirse en la primera ganadora de American Idol, en el 2002 hizo su debut con el sencillo A Moment Like This, con el que encabezó el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y se convirtió en el más vendido del país ese año. A Moment Like This, some people wait a lifetime, for a moment like this, some people search forever, for that one special gift, oh, I can't believe this love I need to meet, some people wait a lifetime, for a moment like this, some people wait a lifetime, for a moment like this. Su primer álbum, Thankful, se lanzó en el 2003, fue número uno en el Billboard 200 y fue certificado como doble platino al vender más de dos millones de copias en Estados Unidos. Kelly Clarkson se ha destacado como cantante y compositora durante los años. A Moment Like This, some people wait a lifetime, for a moment like this, oh, I can't believe this, oh, I can't believe this, oh, I can't believe this. O sea, yo creo que ahí queda parte de la receta de su éxito, así que por siempre mi favorita va a ser Because of You. Esa fue Kelly Clarkson y otra ganadora, que siempre recordaremos, lo es Carrie Underwood, quien se robó nuestros corazones en la cuarta temporada, así que vamos a verla. Carrie Underwood, a sus 21 años, deleitó a los jueces con la emotiva canción de Bonnie Raitt, I can't make you love me. Turn down the lights, turn down the bed, turn down these voices inside my head, lay down with me, tell me no lies, Just hold me close, don't patronize, don't patronize, don't patronize me. Cause I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something that it won't hear in the dark. These final hours, I will lay down my heart. Okay, that was very good. Aparte de mostrar su talento en el canto, también dio a conocer otro que tenía. Algunos bailan, otros actúan, pero el talento escondido de Carrie es hacer como gallina. Así es, y sorprendió a todos con su tan parecido sonido. Carrie Underwood lideró las llamadas del público, lo que la convirtió en la favorita y ganadora de la cuarta temporada de la cuarta temporada de American Idol. Carrie Underwood! I want to be inside your heaven. Thank you so much. Take me to the place you crowd run. Where the storm blows your way. I want to be inside your heaven. Take me to the place you crowd run. Where the storm blows your way. I want to be the earth where the whole truth. Everybody there you're breathing in. I'm doing it. I want to be inside your heaven. A 19 años de su triunfo en el programa, Carrie goza de una gran carrera como cantante de música country y como actriz. Y ahí lo vieron la ganadora de la cuarta temporada, en donde figuró desde su audición como una gran favorita y así lo demostró durante toda la competencia. Así que muy merecido. Y bueno, nosotros seguimos recordando a los ganadores y famosos que han pasado por American Idol. Esto al regreso aquí en I Love Idol. .